Queremos decirle, agradecerle a nuestro señor alcalde por la oportunidad de estar acá con ustedes. Vamos a ver, vamos a disfrutar, hacer un show con Yajaira, vamos a tocar en vivo, completamente en vivo, aquí no hay pista. Aquí todo es música original, todo hecho, nada de imitaciones, de grabaciones, de poner pistas, no. Vamos a continuar, vamos a dar inicio, como les repetía, gracias a los Martín Romero, nuestro alcalde, por supuesto. ¡Que viva el alcalde! Vamos a dar un inicio así, un show para ustedes. También quiero decirle, señores, que aquí la pista solo es para las bailarinas del combo. Solo para las bailarinas del combo. Creo que todos estamos entendidos. ¿Ya? ¿Siente qué? Bailarinas, bailarinas no queremos, queremos solo las bailarinas. Para que el público justifique quién baila más bonito y quién baila más mejor. Yajaira, usted tiene que bailar acá, en la línea del combo. Y las demás me las quejas, ya solo hay. Usted tiene que ver para las líneas del combo. ¿Entendió? Sí, mi amor. ¿Entendió? Gracias. Vale. Alante los cables. Sí, entonces. Gracias. Gracias. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!